El rector de la Universidad de Antioquia Muchísimas gracias, un saludo muy especial, bien, bien, muy atareado, muy atareado estos días después de la designación, pero bien, con todo el ánimo y sobre todo con el compromiso de seguir por la senda importante que nos hemos trazado y sobre todo hacer los ajustes y las correcciones que haya lugar en este nuevo trienio. Les saludamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad que nos acompaña desde el edificio de extensión. Desde aquí originamos este espacio, señor rector. Y yo quisiera que antes de pasar a temas gruesos de mucho interés para la comunidad universitaria y para nuestro país, que nos hable un poco de la intimidad. ¿Cómo fue recibir la noticia el 2 de abril de ser designado nuevamente como rector de nuestra alma mater? Yo creo que estaba un poquito desacostumbrado yo a esas situaciones tan tensas, tan difíciles. Yo creo que habíamos hecho una muy buena tarea de presentarle a la comunidad universitaria, a la sociedad lo que pretendíamos, planeamos hacer ahora, pero con mucha expectativa, esperando. No me había tocado que se suspendiera el día de la elección y que esperaran hasta una próxima reunión, pero al final muy tranquilo, con la muy buena noticia, muy complacido, muy honrado, por supuesto, y muy agradecido por todas las personas que apoyaron este nombre, esta propuesta, este estilo de liderazgo y el compromiso. Siempre he dicho que esto no es un título ni un cargo, esta es una enorme responsabilidad que uno lleva y que lleva con todo gusto y que por fortuna tiene toda una comunidad que apoya, que acompaña, pero esa es la tarea, es asumir con toda responsabilidad y compromiso estos próximos tres años. Por ser la tercera ocasión, ¿continó usted su trabajo normal o hizo algo especial, llamó a alguien en específico, pensó algo en especial para esta ocasión? Sí, es muy particular, uno en esos momentos se acuerda, por supuesto, de sus seres más queridos, más cercanos. Mi hija fue la primera que llamé a decirle que había sido reelegido y que además iba a necesitar todo el apoyo que ya había, digamos, conseguido con ella en el diálogo. La primera persona con la que hablé de la posibilidad fue con ella para decirle que si me apoyaba y la respuesta fue que sí y eso implica sin duda unos tiempos que deberían dedicarse al disfrute y a la compañía de mi hija, pero por supuesto vamos a encontrar otros espacios. Ella fue la primera, la familia y estaba acompañado de algunos integrantes del comité rectoral. Rector, pasemos ahora a estos procesos de designación rectoral que se cumplen cada tanto, ¿cierto?, necesariamente, y para este caso en particular con otras universidades de nuestro país cobró una importancia inusual en la agenda pública, en los medios de comunicación, en la conversación cotidiana de las personas por fuera y al interior de las instituciones de educación superior. ¿Qué opina usted sobre este tema que la elección o la designación rectoral de las universidades de nuestro país se tome precisamente los medios y la conversación de la gente? Yo creo que la realidad es que cada vez más hay mayor conciencia en la sociedad en general, pero sobre todo en las comunidades universitarias públicas, la importancia que tiene una institución de este tamaño, pero sobre todo de este rol para jugarse en la sociedad, así es que cada vez va a ir creciendo el interés por asuntos específicos, en este caso el gobierno de la universidad, quienes conforman, el consejo superior, cómo se elige el rector, cómo se eligen los decanos, y por supuesto va a haber tantas posturas, tantas ideas como personas pensando el asunto, entonces me parece que en este momento de tantas situaciones particulares del tiempo que vivimos en Colombia, una polarización enorme de nuestra sociedad, y sobre todo unas voces que se quieren hacer escuchar desde todos los rincones del país, yo creo que le dan a estos momentos unas condiciones y unas consideraciones específicas que lo hacen un tanto más complejo, pero al final yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es, de compromiso con el país, participar arduamente y sobre todo masivamente en lo que está en este momento en juego en el país, la reforma a educación superior, la ley estatutaria y después la construcción entre todos, ojalá, como debe ser, de esa nueva ley de educación superior que recoja el sentir de la sociedad colombiana, de los universitarios en particular, y que al final logremos tener esa ley de educación superior que soñamos. ¿Y usted cómo vivió este proceso en particular de la Universidad de Antioquia en ese camino a la designación rectoral, con nueve amigos, compañeros, que han hecho parte precisamente de nuestra comunidad universitaria, o que han hecho parte del escenario educativo en nuestro departamento y el país? Pues, como decía, en estos tiempos uno se sorprende, llevamos unos buenos años de trayectoria en la universidad, no me había tocado ver una convocatoria aspirantes a la rectoría con ese número de personas, no que le recuerde. Eso hace parte, creo yo, de estas condiciones en las cuales aquí hay un interés y eso es bueno, a mí me parece que es muy bueno que hayan personas de la sociedad, de la comunidad universitaria, de afuera de la universidad, que quieran postularse y correr en los procesos por esta importantísima responsabilidad que tiene y que entraña este cargo. Se hicieron los debates, la participación de la universidad, la comunidad universitaria fue importante. Eso se vive de maneras distintas. Como te digo, no estaba muy acostumbrada al asunto, pero para mí era muy importante mantener siempre ese doble rol de rector y candidato que lo permite nuestro estatuto. Eso entraña unas responsabilidades mayores, primero porque tienes que preparar, tienes que asistir, tienes que disponer de tiempo para esos espacios, pero además tienes que seguir haciendo tu rol de rector. Esa tarea demanda más tiempo, más concentración, más responsabilidades asociadas a ese doble rol. Pero bien, al final yo creo que terminó ganando la universidad, la comunidad, el enriquecimiento en términos de ideas, de debates, de discusiones, de puntos de vista distintos para asuntos particulares. Y yo creo que al final lo que hace el Consejo Superior, teniendo en consideración no solamente esos debates, la trayectoria, la propuesta, la consulta que se convirtió en un tema muy importante, dada la gran participación que se tuvo, pues entregarle a esta postulación, pues esa enorme responsabilidad de continuar estos próximos tres años. Sin embargo, rector, uno de los asuntos que se le criticó o expresaron algún tipo de reproche tiene que ver precisamente con ya usted llevar dos periodos en la rectoría de la Universidad de Antioquia y se mencionaba un poco, bueno, lo que no alcanzó a hacer en seis años, cómo lo va a lograr en tres años, ¿cierto?, aspirando en esta tercera ocasión. ¿Qué responde usted frente a eso? Y además, entonces, ¿cuáles serán esas acciones en las que se concentrará en estos tres años? Hay discusiones muy viejas, si se quiere, y a veces hasta cíclicas. Uno lo que quisiera es que estos temas se discutieran permanentemente en la universidad y no cada tres años a razón de una designación para un nuevo periodo de rector o rectora, pero siempre, siempre se han generado, digamos, discusiones alrededor de cómo debería ser, cuál es el periodo. Nosotros reconocemos en la universidad que esta es una construcción colectiva. Uno está sin duda en estos casos, en estas instituciones parados sobre hombres de gigantes. Esa enorme responsabilidad que entraña el cargo viene de recibir un legado de una institución absolutamente fundamental para el desarrollo de este departamento y del país y cómo no desentonar y cómo mantener el prestigio y, sobre todo, la vigencia de una universidad como esta para la sociedad. Eso entraña grandes responsabilidades. Hay distintos, digamos, posiciones al respecto de cuánto debería ser el tiempo de duración de un periodo de un rector, tres años, cuatro años, cinco años. En eso tenemos opiniones variadas, incluso yo tengo la propia. Pero al respecto de un tercer periodo, es que nosotros obedecemos a planes decenales de desarrollo. Nosotros tenemos un plan hasta el 2027 y esos planes obligan a hacer tareas permanentes y, sobre todo, muy coherentes con lo que dijimos que queremos ser a través de la visión en el año 2027. Y lo otro es que era absolutamente conocido por toda la comunidad universitaria. En el mundo sucedió que nos tocó en el segundo periodo pasar por una pandemia. En esa pandemia todo se paró, todo lo que teníamos proyectado de desarrollo, de inversión, de infraestructura, de nuevos planes para fortalecer la presencia en los territorios. Nosotros lo que tuvimos que hacer, obligados por la pandemia, fue recogernos y ocuparnos de lo más importante. Eso no tiene ninguna duda para nosotros. Lo más importante es la salud y la vida de nuestros compañeros universitarios. Así es que a eso nos dedicamos. Así es que esos dos años tuvimos, de alguna manera, un cese en todo lo que era la gestión para el tema del desarrollo de la Universidad del Plan de Desarrollo. Y entonces consideramos que es muy importante un nuevo periodo para tratar de terminar esos asuntos que están pendientes y que son tan necesarios para finalmente cumplir con ese Plan de Desarrollo que nos trazamos al 2027. ¿Asuntos como cuáles y en qué prioridad están? Bueno, asuntos como el tema del bienestar, el tema del uso de nuestros espacios universitarios. Es un tema permanente que tenemos que tomar por los cachos y, por supuesto, trabajar en ello. Eso se tuvo que dejar de lado porque es una intervención integral acompañada por la comunidad universitaria que va a demandar una buena cantidad de recursos. El tema de infraestructura, lo que se está adelantando con algunas agencias de cooperación internacional, pero también lo que tenemos en desarrollo de infraestructura para los territorios. tenemos las competencias, los concursos públicos de mérito, no solamente para profesores, sino para empleados, vincular más profesores, crear plazas, gestionar recursos del gobierno nacional, continuar con ese proceso de que casi lo logramos, de tener recursos de base propuestal del Distrito de Medellín. Esos son temas que ya los tenemos, digamos, ahí pendientes de terminar y creemos que es muy importante esta continuidad que nos permita finalmente concretar esos procesos y lograr, como lo decía, acercarnos a esa visión que teníamos hace 10 años. Rector, el año pasado tuvimos la reacreditación institucional. La novedad fue esa modalidad multicampus que nos recogió mucho más como Universidad de Antioquia con ese sello, estemos donde estemos, bajo Cauca, Oriente, Urabá. Sin embargo, pues hay quienes se alcanzan a cuestionar sobre el nivel de los estudiantes y de los profesores de la Universidad de Antioquia. Frente a esa, que seguramente fue una carta en el Consejo Superior Universitario para nuevamente usted aspirar a la rectoría de la Universidad de Antioquia, ¿qué decir? Esa reacreditación muestra que efectivamente hay una calidad académica de la Universidad de Antioquia presente en todos sus territorios. Sí, sin duda. Yo creo que hay un sueño de cualquier institución de educación superior de este país de lograr una acreditación, así sea por el mínimo de años, así sea en la sede central principal, así sea programas, y nosotros tenemos unos resultados y unas realidades supremamente importantes. Recibir la reacreditación institucional de alta calidad por 10 años es un mérito enorme y esto fue una tarea que emprendimos precisamente hace 10 años. Es que desde el momento en que a uno le entregan una acreditación institucional empieza la enorme tarea de lograr sostener precisamente esos planes de mejora y, digamos, acometer esas actividades en el plan de mejora. Eso no lo conoce bien la sociedad colombiana y eso hay que, digamos, hacerle difusión y socializar todos esos procesos. Eso no es fácil, además eso es muy costoso, es muy costoso en términos de lo que tiene que hacer la universidad para ajustar sus laboratorios, para tener su planta de cargos, para mejorar las condiciones laborales de sus empleados, pero también para tener toda disposición de la labor docencia, asistencia, servicios, toda la labor que presta la universidad. Pero además, no solamente aquí en Medellín, donde llevamos 220 años de presencia, sino en los territorios. El tema de Multicampus, ese apellido que digo yo, ese título o el subtítulo que le ponen de Multicampus, implica que tuvimos visita de los pares nacionales e internacionales a los distintos campos. O sea, ellos no se quedaron en Medellín como había pasado en los otros, en la anterior que a mí me tocó parte de ellos, acompañamos una visita a Santa Fe de Antioquia, a otro al Oriente, pero ellos querían conocer qué estaba haciendo la universidad y en dónde estaba haciendo esas actividades la universidad, pero en esta ya hizo parte de la agenda de la visita y lo que dice, usted lo decía inicialmente en la pregunta, lo que dicen los pares y que ratifica el Consejo Nacional de Acreditación y lo suscribe la señora ministra, es que la universidad hace muy bien lo que dice que hace y lo hace muy bien en Medellín, pero también se listan en el decreto todas y cada una de las sedes que fueron objeto de visita y que están de alguna manera también acreditadas. Esos campos nos llenan de una gran satisfacción porque eso quiere decir que la universidad allá, también como debe ser, hace las cosas muy bien. Rector, también se han recibido un poco cuestionamientos sobre el sistema universitario de investigación y su real impacto en la sociedad, en las demandas, las necesidades que tiene la comunidad externa a estas aulas de clase y estos espacios universitarios. ¿Está rezagada realmente la investigación de la Universidad de Antioquia, este eje misional de nuestra alma mater? No, yo difiero completamente de cualquier opinión en ese sentido de la pregunta. Yo creo que lo que tenemos, nuestro mayor, lo he dicho permanentemente, incluso en mis intervenciones durante la pandemia, lo más valioso que tenemos es nuestro talento humano, empezando por nuestros profesores, por los estudiantes, empleados, egresados, y ellos simplemente lo que muestran es que saben hacer muy bien, saben relacionarse y trabajar en red en el mundo, saben correr las fronteras, saben cómo generar conocimiento y correr las fronteras de ese conocimiento permanentemente, saben utilizar ese conocimiento para hacer grandes desarrollos y grandes avances en términos, en todas las áreas del conocimiento, en salud, pues los ventiladores son, la sábana, que se utiliza, que está patentada, tenemos 122 patentes activas en este momento. Así es que, sin duda, ese es un gran, gran logro, un gran mérito de nuestros profesores y estudiantes. No hemos podido, es absolutamente real, no hemos podido encontrar el techo de la producción científica académica de nuestros profesores. Cada año que decimos ya, yo creo que no vamos, se nos convierte en una gran dificultad proyectar cuál será el número de artículos en revistas internacionales indexadas y cada año siempre se corre, siempre se corre, eso significa que esta es una universidad dinámica, absolutamente activa, reconocida, a veces hay mayor reconocimiento en la esfera nacional e internacional que en la local y regional, pero tenemos, tenemos sin duda una capacidad enorme en términos del conocimiento y de los desarrollos, la investigación, la elaboración de proyectos, sumándole la formación del talento humano. Esta universidad es la segunda universidad que más programas de maestría y más magística se gradúa en el año y además el número de doctores también, es una de las universidades que más le aporta al sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país. Muchas de las universidades de este territorio que habitamos tienen egresados de nuestros programas de maestría y doctorado y eso hace parte de lo que tenemos que hacer por el bien de esta región y del país. Y paralelo a eso, rector, pues hay un tema también que uno dice, ¿cómo es que hacen los profesores, los estudiantes, toda esta comunidad universitaria frente al déficit que tenemos en términos financieros? Que fue un tema también muy discutido durante los foros, los espacios en los que los demás aspirantes a la rectoría de la Universidad de Antioquia, pues expresaron la preocupación. Yo quisiera que usted nos hablara sobre esa cifra que se menciona que le falta al bolsillo de la Universidad de Antioquia 353 mil millones de pesos que sirven para muchas cosas, ¿cierto? No solo la investigación, la docencia, sino además para tener estas instalaciones, construir otras nuevas, para mantenerlas limpias, bonitas, disponibles para toda nuestra comunidad. ¿Cómo explicar entonces a todas las personas, a las familias que además depositan en esta institución los sueños de una vida mejor, cómo explicar ese déficit y además cuáles son las acciones, la fórmula para irlo disminuyendo o frenarlo? Sí, ese es un tema fundamental. Nosotros podemos, o sea, no es posible tener esta gran universidad sin un respaldo financiero que soporte toda esa cantidad de actividades que se hacen. Lo primero es decir que es un tema estructural, o sea, el sistema universitario estatal tiene unas dificultades enormes en términos de flujo de caja y presupuesto, dado por la vigencia de una ley desde el año 1992 que programó el crecimiento de esos recursos con base en el IPC. Pero las universidades crecimos por encima, en términos de gastos y de funcionamiento, por encima del IPC y apenas hasta el gobierno anterior se había empezado a corregir o por lo menos a compensar y a entender que era necesario incrementar esos recursos de base presupuestal. Este gobierno, el actual gobierno, es el gobierno que más recursos le ha entregado a la educación superior en términos de que sobrepasen el IPC. Eso significa que vamos bien, que estamos, no estamos en el mejor de los mundos, pero estamos un poco mejor de lo que estábamos hace siete, seis años, porque hemos logrado recoger recursos adicionales de base presupuestal que van siendo adicionados año tras año, porque esa es, digamos, la base, se le suma el IPC y en este momento, en este gobierno estamos en el IPC más nueve. Eso significa que, y esa es nuestra insistencia, que necesitamos modificar los artículos presupuestales que se conocen en el 86-87 de la ley 30, que garantice que esto deja de ser una política de gobierno y se convierte en una política de Estado. Esa es una estrategia importante para modificar y para mejorar en el tiempo los recursos para las universidades públicas. El otro es que hicimos un análisis, un gran esfuerzo desde hace seis años. Cuando yo llegué a la rectoría, estaban presupuestando un déficit, una desfinanciación de 64 por 64 mil millones de pesos. Si usted hace la comparación, que ya la hicimos, en pesos constantes de esa época, las cifras darían negativas. Eso significa no que no tenemos desfinanciación, no que no necesitamos más recursos, sino que hemos logrado de alguna manera contener ese crecimiento a esas tasas de crecimiento que venían en esa época. Y eso se hace de muchas maneras. Una es esta, ayudó enormemente los recursos que recibimos en el gobierno Duque, los que estamos recibiendo en el gobierno del presidente Petro, y lo que necesitamos es que esto en adelante continúe de esa forma. Tenemos que disminuir los gastos de esta universidad, en eso hemos sido muy juiciosos. Reactivamos un comité de austeridad que existía, pero no se reunía, ni daba políticas, ni recomendaciones. Nosotros en ese sentido hemos sido muy responsables. Nosotros no hemos tocado para nada la misión de esta universidad. Todo lo que tenga que ver con docencia, investigación y extensión, tiene que seguir siendo la forma en la que esta universidad lo hace. Lo que sí tenemos es que revisar cómo logramos disminuir costos en asuntos que son, digamos, de alguna manera adyacentes a esa labor misional. Hay varias estrategias. Por supuesto, una es el tema de austeridad, disminuir gastos. La otra es conseguir más recursos. Por primera vez tenemos cuatro proyectos, primera vez en la historia que yo conozco de la universidad, cuatro proyectos de esta universidad hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y eso significa que el Estado, el gobierno colombiano, en este programa de gobierno, se va a encargar de entregar los recursos para desarrollar esos proyectos. Eso es muy importante porque nos permite tener recursos que podemos utilizar en otras actividades y empezar a mejorar las condiciones financieras de ese lado. Dos, segunda estrategia. Un fallo de la Corte Constitucional dijo que antes, hasta ahora, solamente las universidades del orden nacional recibían recursos de inversión. El fallo dice que en términos de igualdad, todas las universidades públicas debemos recibir recursos de inversión. Eso va a liberar, sin duda, recursos que teníamos para invertir, que ya los vamos a recibir del Estado. Y tres, tenemos que seguir trabajando el tema de estampilla en los municipios de entrada, un agradecimiento enorme a muchos de los municipios que contribuyen, incluyendo Medellín. Y cuarto, tenemos que seguir insistiendo que Medellín, que se ha beneficiado tanto de la presencia de la universidad en el territorio, empiece a entregar recursos de base presupuestal. Eso significa que hay muchas tareas por hacer, que hemos hecho algunas, que estamos en una situación mucho mejor que la que estábamos, pero dista mucho de tener una situación financiera que nos permita dormir tranquilos. Aquí lo que hay que hacer es trabajar, gestionar, con mucha creatividad y mucha imaginación, encontrar estrategias que nos permitan disminuir los gastos sin afectar el funcionamiento de la universidad. ¿Y en ese tema podría ayudar la ley de educación o no? En términos financieros. Claro, claro. La nueva ley de educación superior es clave porque yo siempre digo a modo de, digamos, como de reto, pongámonos de acuerdo en dos cositas para que vea la cantidad de opiniones y la cantidad de discusión que hay que generar como debe ser en nuestro país. El artículo que hable del gobierno universitario, cómo está conformado el gobierno universitario, quién elige al rector, por cuánto tiempo, quiénes votan, quiénes tienen asiento con voz y voto en el Consejo Superior o quién sabe cuál será la estructura que al final termine allí. Y la otra es el presupuesto. El presupuesto de las universidades. En un sistema universitario estatal que dista mucho de ser homogéneo, es muy heterogéneo, igual que el país. Nosotros tenemos universidades recién creadas, muy importantes para esos territorios y tenemos universidades de 220 años. Así es que ahí hay trayectorias, recursos, complejidades, situaciones muy distintas que difícilmente se van a resolver con medidas igualitarias. Lo que hay que hacer es hacer un gran estudio, una gran discusión y finalmente resolver, entre otros, yo siempre hago énfasis en esos dos artículos porque sé lo difícil que será ponernos de acuerdo al respecto de esos temas fundamentales, pero ese es el reto, eso es lo que tenemos que hacer. Rector, ventas informales y microtráfico son dos temas también que ocupan la agenda pública, la preocupación de la sociedad y de nuestra comunidad universitaria y son dificultades, digamos, que se presentan en el Campus Medellín y que parecen ya de cierta manera darle ese calificativo a todos los campus de nuestra Universidad de Antioquia a lo largo y ancho del Departamento de Antioquia. Quisiera que nos contara un poco medidas, acciones en particular que se están pensando para enfrentar en el próximo trienio precisamente o dejar constituido acciones para que se pueda entonces acompañar estos procesos que sabemos que están allí también personas de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, en el caso de las ventas informales que son temas delicados como usted lo mencionaba que hay que intervenir de manera integral. Así que cuéntenos, ¿qué ha pensado en esos dos temas que preocupan tanto? Mire, lo primero es decir que somos absolutamente conscientes de la importancia de afrontar esta situación difícil, sin duda. Este es un país informal, 56, 57% de los empleos son informales y esa informalidad se refleja en toda la sociedad antioqueña, colombiana, medellinense, por donde usted pase, por donde usted pase. Hay una discusión incluso en Bogotá alrededor de si entierran el metro o lo ponen en pilares y casi que el llamado es que no les vaya a pasar lo que pasa en Medellín, donde se llena en algunos tramos de una gran cantidad de informalidad. También estoy de acuerdo completamente con actores universitarios muy importantes que dicen que nosotros no podemos ser el reflejo fiel de la sociedad a la que nos debemos y estoy completamente de acuerdo. Esta comunidad tiene que enseñarle y mostrarle a la sociedad cómo se enfrentan y se afrontan esas situaciones para después devolverle una imagen renovada y yo iría enriquecida a la sociedad. En esa estamos. Les digo, retomamos desde el siguiente día, casi que el mismo día que resultamos redesignados, pues esta tarea, esta es una tarea que teníamos. Yo estuve, pues obviamente estuve en todos los debates o en casi todos los debates que se dieron. Yo no escuché de las otras nueve personas importantísimas que se postularon ninguna fórmula mágica. Aquí lo que hay que acudir otra vez a la enorme riqueza interior que tenemos, a la capacidad que yo creo que tenemos de autorregularnos y en esa tarea vamos a continuar. Rescatamos ese proyecto que les digo que suspendió la pandemia y vamos a acometer con todo el uso de los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades universitarias. Aquí al estudiante que necesite acompañamiento se lo daremos. Tenemos que regular este sentido porque este tema va creciendo, este asunto no tiene fin y necesitamos entonces convocar a la comunidad universitaria para que enfrentemos este tema. El tema de consumo es un tema de epidemiología, es un tema de salud pública que tenemos que afrontar con las herramientas que nos han enseñado nuestros epidemiólogos, nuestros alubristas, nuestros psicólogos, nuestros, digamos, nuestros expertos del orden institucional. En eso tenemos todo el compromiso y la capacidad de atención. Y lo otro es que hay temas que son ilegales, yo estoy hablando de las ventas no autorizadas pero son productos legales. Todavía en nuestro país no es delito vender chicles, ni vender gomas, hay cosas que son ilegales que no pueden tener el mismo tratamiento y que vamos a buscar entonces que las autoridades competentes nos colaboren en esa situación. El tema del microtráfico, estamos en una zona supremamente difícil de la ciudad, eso es Vox Populi, eso es conocido por todos. Nosotros sabemos la enorme inseguridad que amenaza a nuestros estudiantes, profesores, egresados, empleados, cuando salen a la calle en las zonas donde estamos habitando. Y la otra es que a veces uno recibe comentarios, uno es muy respetuoso de las opiniones, por supuesto, de las críticas, pero nosotros tenemos alrededor de unos 23 campos y el asunto está concentrado en nuestra sede central, que es la sede más importante que por supuesto la mayor afluencia de personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y de ahí la gran importancia de acometer con todo vigor este proceso de mejora de nuestras condiciones de habitar nuestros espacios. Quisiera que pasáramos ahora, rector, al relacionamiento con el gobierno nacional y también con el gobierno departamental. La votación en el Consejo Superior Universitario y los pronunciamientos que tuvimos derivados de ellos por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pues dan a entender un poco a la comunidad en general que hay allí una relación tensa para su administración, ¿cierto? Y los diferentes proyectos y actividades que se pueden entablar con la gobernación de Antioquia. En ese sentido, entonces, ¿cómo será el trabajo de esta administración con el gobernador a pesar de esa tensión que percibe la comunidad en general? No, la relación con el gobernador tiene que ser lo más fluida posible. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a lograr encontrar agendas, tareas importantísimas que esta universidad ha desarrollado, no ahora, de tiempo atrás en bien de la sociedad antioqueña. Tenemos el mismo objetivo y es mejorar las condiciones de vida, el bienestar, la riqueza, la satisfacción y la complacencia de nuestros antioqueños y antioqueñas a lo largo del territorio y nosotros hacemos, haremos, hacemos y haremos nuestro aporte desde lo institucional, desde lo que nos compete por nuestra misión como universidad. Sin duda, yo creo que hay un debate enorme y unas tensiones políticas en términos de gobierno nacional y departamental, pero la universidad siempre ha logrado mantenerse por fuera de cualquier disputa partidista, por cualquier asunto que tenga que ver con preferencias políticas y mantener esa ruta nos permite siempre actuar con la universidad por el frente y sobre todo en la misión que esta universidad tiene que desarrollar para bien de Antioquia. Hay un bien superior allí en esas disputas. Sin duda, en eso no tenemos diferencias, hay un objetivo superior que la sociedad antioqueña, la sociedad antioqueña toda y nosotros haremos nuestra parte sin duda y seguro encontraremos el acompañamiento, el apoyo del gobierno nacional, del gobierno departamental para lograr desarrollar esas políticas que van en beneficio de la sociedad. Y con el gobierno nacional, ¿cómo se han dado esos primeros acercamientos ya en este tercer periodo? Bien, desde antes, yo llevo ya seis años en la administración, ya me han tocado dos presidentes, unos dos o tres gobernadores, siempre la universidad tiene que mantener y quien sea el representante legal, el rector o rectora, tiene que mantener una muy buena relación porque hay unas políticas claras de este gobierno que sin duda estamos absolutamente de acuerdo. el tema de la ley estatutaria de que la educación deje de ser un privilegio en nuestro país, tiene que ser aprobado en el Congreso, eso no nos cabe ninguna duda y acometer esa tarea enorme que he mencionado de construir esa nueva ley de educación superior. Nosotros llevamos 28 años haciendo presencia en el territorio y una política de este gobierno que habla de la universidad en el territorio y habla de los planes integrales de cobertura el famoso PIC con un asunto muy benéfico para la universidad de Antioquia en particular y es que esos estudiantes de esos territorios alejados de los centros poblados que logremos matricular vamos a recibir de cuenta del gobierno nacional recursos adicionales de base propuesta así es que era lo que queríamos desde siempre lograr llegar al territorio y ahora logramos llegar al territorio pero además nos van a entregar recursos para fortalecer y consolidar esa propuesta allí el plan que es el otro política clara de los Petíes el Petíes en los planes programas de tránsito inmediato de la educación superior muy pocos jóvenes esos datos no los sabe no los tiene muy claros Colombia muy pocos jóvenes que terminan 11 pasan inmediatamente a educación superior a cualquier nivel en cualquier institución muy poco 40% pero hay municipios es el promedio nacional hay municipios que están muy por debajo y el foco de este gobierno al cual nos invita a participar y nosotros con todo gusto es tener estudiantes de esos territorios donde es inferior al 4% 40% y estamos trabajando en ello con una ventaja o un beneficio es que también hay recursos por cada uno de esos jóvenes que ingresa a educación superior en ese tránsito inmediato que harán base propuestal así es que bien bien en términos generales y vamos a seguir en esa tarea nosotros estamos por fuera de cualquier interés partidista y lo que queremos es en términos de política esas que benefician sin duda en términos del sistema de educación superior a la sociedad antioqueña y colombiana rector con esta tercera designación cubre usted la ejecución del plan de desarrollo institucional vigente y además tiene la responsabilidad entonces de dejar trazado el próximo ¿qué universidad dejará usted allí consignada o aspira a dejar allí? sin duda de entrada una mejor universidad de la que recibimos estoy seguro que hemos avanzado enormemente de la mano de todo el equipo rectoral los que estuvieron los que están los que estarán sin duda de la comunidad universitaria nuestros profesores nuestros empleados nuestros estudiantes nuestros egresados hacen contribuciones enormes participan de todos estos procesos estoy seguro que lo vamos a lograr tenemos alguien un amigo me dijo te vas a te va a tocar desarrollar todo el plan de desarrollo que estaba proyectado hasta el 2027 yo no le creí inicialmente pero sí nos va a tocar vamos bien vamos en un 65% de ejecución de ese plan de desarrollo deberíamos estar en el 66 tenemos un punto porcentual por debajo de lo que queríamos tener a los dos tercios vamos a lograr llegar hasta allí vamos a hacer las modificaciones en respecto del desarrollo en los tiempos ir haciendo los ajustes pero estamos seguros y vamos que ese es otro compromiso vamos a construir con toda la comunidad universitaria y toda la sociedad antioqueña vamos a construir el nuevo plan de desarrollo de la universidad de Antioquia 2027 2037 rector pues muchísimas gracias por este espacio que le entrega a la comunidad universitaria mucha suerte además en este próximo trienio sabe que cuenta con un equipo de trabajo inmenso estudiantes profesores investigadores que hacen parte de esta comunidad universitaria y que le apuestan a que nuestra alma mater siga invicta en su fecundidad Joana a usted muchísimas gracias por el espacio y aprovecho para despedirme y enviar un saludo de agradecimiento a toda la comunidad universitaria a nuestros egresados al consejo superior todo a los que acompañaron esta propuesta a los que no acompañaron esta propuesta y querían acompañar otra también bienvenidos aquí lo que estamos es para trabajar para hacer unidad como siempre en favor de esta institución porque ese es el propósito superior que tenemos todos que esta universidad siga siendo invicta en su fecundidad y sobre todo que siga siendo el alma mater de Antioquia luz y faro de esta sociedad antioqueña y colombiana son inmensos los retos que tenemos como universidad de Antioquia y a través de nuestros medios institucionales seguiremos narrando todas las actividades y acciones que tenemos a lo largo y ancho del departamento de Antioquia muchas gracias por escuchar y